Hola amigos de Mexicanos por España, soy Valeria Nobili, los saludo desde la hermosa Andalucía. Estamos en pleno verano, los termómetros al rojo vivo por toda España, especialmente aquí en el sur, como no puede ser de otra manera. Así que este fin de semana un gran número de personas disfrutaremos de un delicioso gazpacho andaluz. Pero, ¿qué sería del gazpacho tan andaluz sin el jitomate tan mexicano? Pues les platico, la palabra gazpacho deriva de una voz perromana que significa residuo. Curiosamente tiene el mismo origen que un término desagradable, caspa o el asturiano caspu, que es igual a orujo de la manzana y el occitano gaspo y gaspai o residuos de la leche o del cereal. El sufijo hacho indica procedencia mosárabe andaluza. Originariamente se preparaba en grandes recipientes y se servía con unos cucharones muy grandes en cuencos o copas de madera y se realizaba con restos de otros alimentos. En la costa comprendida entre Málaga y Cádiz se le añadía algo de garón o salsa de pescado, sobre todo lo que quedaba tras la elaboración de las alazones destinados a la exportación. Las migas que se echaban a la emulsión de aceite y agua eran de pan de bellota, así que era un gazpacho rico en vinagre de vino o de manzana, dependiendo la zona. Anecdóticamente se dice que incluso hubo quien se emborrachó tomándolo. La receta se mantuvo invariable hasta el siglo XVI. El escritor español Sebastián de Covarrubias en 1611 lo describe así. Cierto género de migas que se hace con pan tostado, aceite y vinagre y algunas otras cosas que le mezclan y con que los espolvorean. La receta antigua original del gazpacho evolucionó con el tiempo. Dejó de emplearse el serpol, que es una especie de tomillo de hoja plana que le daba un aroma singular. Y se añadió el jitomate y el pepino. Se cambió el ajo por la cebolla. La adición de ingredientes ajenos al antiguo plato mediterráneo adulteró la receta clásica en el siglo XIX. Aunque para algunos sectores el gazpacho era tenido por comida propia de pastores y labriegos, el médico y escritor Gregorio Marañón escribió El gazpacho es una sabia combinación de los alimentos fundamentales para la nutrición. Y volviendo a la aportación mexicana al gazpacho, el nombre del fruto deriva de la palabra náhuatl tomatl, aunque los aztecas lo llamaban jitomatl, fruto con ombligo. Junto al maíz y el chile, el jitomate fue introducido en España a principios del siglo XVI. Se cree que llegó primero a Sevilla. En el 1596 como planta ornamental muy venenosa, aunque se le llamó la manzana del amor. Y todavía a principios del siglo XIX tenía cierta fama de producto venenoso. Eso fue cambiando en el siglo XVIII, cuando se incorporó como un ingrediente culinario más. La primera receta publicada que se conoce para preparar salsa de tomate al estilo español data del año 1692, 200 años después de la llegada del jitomate a Europa. Queridos amigos, les comparto la receta de este delicioso gazpacho andaluz. Tomen nota. Necesitamos un kilo de jitomates maduros, un pimiento verde estilo italiano, un pepino, media cebolla, un diente de ajo, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, tres cucharadas de vinagre de vino blanco, una cucharadita pequeña de sal. Licuamos todos los ingredientes. Si está muy espeso, se puede agregar un poco de agua, pero que esté fría. Una vez terminado y rectificado de sal y vinagre, lo ponemos en el refrigerador un ratito y a disfrutar. Que tengan todos ustedes un muy feliz domingo y hasta pronto.